Siempre de gracias a Dios Sé que yo andaba perdido, vino a buscarme y me encontré Hace mucho tiempo busqué tener en mí la felicidad Pero nunca la pude lograr Pero nunca la pude encontrar Hasta que un día le conocí Yo le doy gracias Señor Por haberme dado vida Por haberme protegido Por eso estoy agradecido Yo le doy gracias Señor Por haberme dado vida Por haberme protegido Por eso estoy agradecido Siempre doy gracias a Dios Por su grande amor Con que mi amor Porque yo andaba perdido Él vino a buscarme y me encontró Hace mucho tiempo busqué tener en mí la felicidad Pero nunca la pude lograr Pero nunca la pude encontrar Hasta que un día le conocí Yo le doy gracias Señor Por haberme dado vida Por haberme protegido Por eso estoy agradecido Yo le doy gracias Señor Por haberme dado vida Por haberme protegido Por eso estoy agradecido Por eso estoy agradecido